Buenas tardes y bienvenidos todos y todas a esta 36ª concentración insular de bandas de música Don Julio Hernández Gómez Darles la bienvenida a las autoridades aquí presentes, al público por supuesto y también a las bandas, a los músicos, a sus directores y directoras que esta tarde nos van a deleitar con su música y también por supuesto darle la bienvenida a los espectadores que nos están siguiendo a través de DPS Televisión Este encuentro de bandas se celebró por primera vez en 1982 con la participación de tan solo dos bandas de la isla la de Punta Llana, dirigida por Don Máximo Sánchez y la de Santa Cruz de La Palma, dirigida por Don Julio Hernández Con el paso de los años, diferentes bandas de la isla se han ido incorporando hasta que por fin, en el año 2013, se consigue que participen las 14 bandas de los 14 municipios de la isla Ya desde el 18 de enero del año 2017 las diferentes bandas tomaron la decisión, el acuerdo por unanimidad de denominar a este encuentro con el nombre de Julio Hernández Gómez Razón esta por el enorme esfuerzo que hizo este músico nacido en Tazacorte para la fundación y la creación de este encuentro Una breve reseña biográfica de Don Julio Hernández Gómez como ya dije, nació en la Villa y Puerto de Tazacorte en 1923 aunque dos años después se traslada a Santa Cruz de La Palma donde muy pronto comienza a desarrollar una dilatada trayectoria profesional vinculada a la música Se interesará no solo por la música en general sino también por aquella correspondiente a los actos tradicionales de la bajada de la Virgen como son la danza de los enanos, la danza de los mascarones la danza de acróbatas, las danzas coreadas infantiles y por supuesto las procesiones de la imagen por la ciudad actuando primero como director y luego ya como director artístico y compositor de todas estas danzas En la década de los 70, Don Julio Hernández Gómez concebida la música para banda que proyectará tanto en la enseñanza como en la interpretación de tal forma que en 1972 funda la Academia de Música de la entonces Caja de Ahorros de La Palma aunque sin lugar a dudas la más importante de sus aportaciones a la música en esta isla es, por duplicado la fundación de la Banda de Música de San Miguel y el primer encuentro o primera concentración de banda en la isla Dicho esto, comenzamos con esta tarde de música y ya hemos escuchado en el pasacalle que la lluvia, por desgracia, nos ha obligado a entrar en el edificio a la Banda Municipal de Música de Fuencaliente que es la banda más joven de toda la isla y que cuenta en la actualidad con 30 músicos junto a su director Don Jorge La Torre Tarrasa y que han desfilado interpretando, educando a Benejusa de José Aparicio Perón les pido un fuerte aplauso para la Banda Municipal de Música de Fuencaliente como también les pediré al término de la siguiente presentación otro fuerte aplauso en este caso será para otra de las bandas que ya ha desfilado la Banda Municipal de Música de Tazacorte que está compuesta por 30 músicos y su director Don Miguel Alberto Camacho Amaro y que han desfilado interpretando El Spoblet de Miguel Torrent Gracias ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!